Sábana Perderla si tanto la amaba Y todo el amor que le daba Quedó en esa vieja canción Ella no volvió Y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso Tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue No quiso esperarme y yo me quedé Y mientras no escucho esa música Bésame mucho Yo siempre la recordaré Yo siempre la amaré El fin de esa música llega Y no estás a mi lado Y sigo tan enamorado Y siempre esperando tu amor El tiempo pasó pero sigo viviendo el pasado Y todo mi amor desolado Se muere la vieja canción Se muere la vieja canción Ella no volvió Y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso Tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue No quiso esperarme y yo me quedé Y mientras yo escucho esa música Bésame mucho Yo siempre la recordaré Yo siempre la amaré Ella no pudo esperarme Ella se me fue Ella se me fue Se me fue Esperándome quedé Cuando la vuelvo a ver Ella no pudo esperarme Ella se me fue Y siempre contará conmigo Pues sabe que ella es mi mujer La esperaré Ella no pudo esperarme Ella se me fue Como pude perderla Si yo le daba amor Todo mi corazón Enmigo Andresito Yo siempre la amaré Ella se me fue Se me fue Se me fue Y me quedé con las ganas de amarla Siempre la recordaré Yo siempre la amaré Ella se me fue Como un ladrón Me dejó en la madrugada Sabiendo que yo la amaba Abusadora Y me dejaste solito No tiene corazón No tiene corazón Mujer sin sentimientos ¡Gracias!